Buenos días con todos, mi nombre es Emilio Martínez Díaz, soy sacerdote jesuita desde hace 10 años y también desde hace 10 años trabajo en el Perú, en la sierra, en los Andes del sur del Perú. Cinco años en Cusco y ahora desde hace cuatro años en una zona rural de Ayacucho. La parroquia en la que trabajamos es una parroquia muy extensa, con casi 100 poblados indígenas para atender y nuestra labor principal es hacer presente a la iglesia en un lugar que sufrió mucho por el conflicto armado del Perú en los años 80. Entonces lo que intentamos es reaser la iglesia y todo el tejido social en un lugar que ha sufrido tanto y sobre todo llevarle a los pobladores ese mensaje de que ellos no los abandonan, de que la iglesia está siempre como ellos y bueno, pues que Dios quiere, que lleven una vida más digna, más justa y llena de, pues esa es la labor que hacemos en la parroquia de Cangallo. Muchas gracias.